Pedro Muñoz, Javier Aledo, Acharraf Jasouni, Joaquín Morales y Lucía Morales del Club Atletismo Alhama acudirán este fin de semana a Valencia para participar en el Campeonato de España. Los atletas alhameños tienen muy buenas sensaciones tras los entrenamientos realizados y están dispuestos a mejorar sus marcas en Valencia. Pues voy en 60 metros vallas, la conseguí aquí en Alhama de Murcia y la mínima marca era 8'70 y conseguí hacer 8'63. Pues esta última semana he estado bien, me he notado bastante fuerte y en el campeonato pues espero conseguir resultados y pasármelo bien. Pues hice la mínima en la última competición que fue aquí en Alhama, en el campeonato sub-18 creo, y hice 13'49, la mínima era 13'35 y ya está, y en triple salto. Pues esta semana ha sido un poco más suave, para descargar un poco y pues espero hacerlo lo mejor posible, si puede ser que haga marca y si no, pues ya está, pasármelo bien. En combinadas y 4'200 puntos. ¿Dónde la hiciste? Aquí en Alhama, en la final regional del Tour, de combinadas. Muy bien, bueno y cuéntanos, ¿cómo has entrenado estas últimas semanas y qué esperaste en Valencia? Pues entrenar como siempre y pues espero mejorar marca ahí en Valencia. Pues la hice en la final de combinadas, he hecho combinadas y la mínima era 3'50 y pues hice 3'100 y poco. ¿Cómo has entrenado estas últimas semanas y qué esperaste en Valencia? Pues estas últimas semanas nos hemos preparado para el campeonato de España y pues espero mejorar mi marca. Pues 4'278, le hice en un control de aquí en Alhama. ¿Y cómo han ido estos últimos entrenamientos antes del campeonato y qué esperaste en Valencia? Pues bien, pues espero mejorar marca y disfrutarlo.